Acaba de salir la versión 2.6 alfa del laminador Prusa Slicer y tiene muchas mejoras, en este video te voy a enseñar algunas. La herramienta a medir ahora está disponible en el laminador, básicamente podemos seleccionar dos puntos en nuestro modelo y el laminador nos dará la medida entre esos dos puntos, esto es algo muy útil ya que ocasionalmente tenía que exportar modelos a Fusion 360 o Tinkercat para saber las medidas de una zona en específico, así que me parece una buena herramienta. Después tenemos la herramienta de corte, la cual ha evolucionado, antes solo podíamos cortar modelos por la mitad variando la altura en Z, pero ahora podemos hacer el corte variando el ángulo desde cualquiera de los tres ejes disponibles, esto ya lo hacía en el software MixMisser, así que ahora es bueno que no tenga que salir del laminador para hacer los cortes. Los soportes orgánicos en árboles algo que muchos estaban esperando, yo ya hice una impresión con ellos hace unas semanas y me gustaron, ahora están disponibles para habilitarlos desde las opciones de soporte, voy a hacer unas impresiones con ellos y ya les contaré que tal son. Finalmente algo a destacar es que ahora podemos añadirle texto a nuestros modelos sin salir del laminador, solo debemos dar clic derecho y añadir una pieza, seleccionamos texto y se generará un segundo modelo, el texto de este modelo lo podremos modificar y editar con cualquiera de las fuentes instaladas en nuestra computadora, voy a experimentar con él y pronto traeré más videos de esto, el laminador tiene más mejoras pero lo dejaré para otro video. Mientras tanto, ¿qué opinas de esta versión alfa de Prusa? Déjalo en los comentarios.